El presidente de la Junta de Coordinación Política, la JUCOP, el diputado José Luis Fernández Martínez, aseguró que la detención del exsecretario de Salud Estatal, Miguel Ángel Lucho Besteiner, debe generar una reparación del daño que se le hizo al erario, en caso de que aquí lo considere el juez de la causa. El legislador Fernández Martínez expuso que no se trata de una cacería de brujas. La fiscalía es autónoma, toma sus propias decisiones y lo que nosotros estamos viendo es que vemos un fiscal muy activo que está generando su trabajo en función de lo que tiene a la vista. El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Juan Francisco Aguilar Hernández, dijo que si algo ha lastimado a San Luis Potosí es la corrupción y por ello, en caso de existir hechos comprobados de malos manejos por parte del exsecretario de Salud, se deben investigar y sancionar conforme lo establecido en la ley. En ese sentido hubo actos de corrupción que se han llevado ante las autoridades correspondientes, siempre velando por la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Entonces creo yo que si la fiscalía está llevando ante un juez de control, no nada más al exsecretario sino también a la secretaria de Salud y también al de Seguridad Pública, creo yo que deben de tener por lo menos los datos de prueba suficientes para poderlos llevar ante un juez de control. Y eso se aplaude porque definitivamente si algo estamos hartos las y los potosinos son de los actos de corrupción. Por su parte, el diputado Edmundo Torrescano Medina del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional explicó que es importante que se respeten sus derechos y que se le garantice la presunción de inocencia al exfuncionario estatal. Ese tema es importantísimo para todos los potosinos, lo único que puedo manifestar es que se ha procesado o que su procedimiento se lleve como el de cualquier potosino o potosina, que se le respeten sus derechos, que se garantice sobre todo la presunción de inocencia y que pague quien tenga que pagar. Los legisladores confiernan que las autoridades se conducirán en estricto apego a derecho garantizando un proceso transparente. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.